Grupo A.D. A ver borreguitos, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. En el cielo hay una estrella, que los reyes magos guían, a Isabel en para ver a Dios hijo de María. Sal los monarcas, sale la gente al camino, y en él se van con ellos para ver al tierno niño. A ver borreguitos, a ver borro, a ver, anda más deprisa que llegamos tarde. A ver borreguitos, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. A ver borreguitos, a ver borreguitos, a ver borreguitos, a ver borreguitos. A ver borreguitos, a ver borreguitos, a ver borreguitos, a ver borreguitos. A ver borreguitos, a ver borreguitos, a ver borreguitos, a ver borreguitos. Arre borreguito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borreguito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borreguito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borreguito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borreguito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también